y qué pasa banda cómo están yo soy jay si bienvenidos a mi canal buenas noches acá en méxico espero que estén todos y todas muy muy bien les mando un saludo y un abrazo desde acá de monterrey nuevo león bueno y tenemos una reacción múltiple a los señores de el bolo como siempre una maravilla y un honor reaccionar a los chicos siempre con café en mano y el bolo más café te da dos mil trescientos cuarenta y seis años de vida entonces salud a todos ustedes si usted no tiene café póngale pausa vaya a prepararse un café y venga conmigo porque tenemos cuatro si cuatro reacciones a los el bolo el día de hoy vamos a empezar con una que se llama smile y bueno antes de cualquier cosa quiero mandar un saludo a mi querida evelyn que me dijo jay si te van canciones para el corazón que sé que te van a gustar y pues bueno vamos a escuchar las evelyn normalmente me manda peticiones bastante interesantes diferentes es es un tutti frutti lo que me manda evelyn casi siempre entonces pero todo lo relacionado con el bolo siempre es es bueno escucharlo y antes de empezar tú ya sabes si tú quieres una reacción canal te dejo la información de este lado es muy sencillo si te gusta una canción y dices quiero que jay si te escuche quiero que jay si de ese punto de vista pues bueno muy fácil checas cuánto dura tu vídeo checas el tabulador me mandas este tu voucher a mi correo junto con el link del vídeo y te prometo que estará de máximo uno dos o tres días aquí en el canal importante decirte que es por por vídeo por gente que de repente me me dice sabes que dice ahí te va son tres canciones y en las tres canciones son cinco minutos entonces te voy a pagar a aportar esto en es por vídeo si es un vídeo y dura un minuto pues es lo que dice ahí no de uno a tres minutos cincuenta y nueve o cuatro minutos si es de dos minutos y pues es lo mismo y si es otro de dos minutos pues serían otros cien entonces se maneja por separado no es como que el tiempo acumulado del vídeo ya sumé son cinco vídeos sino cinco vídeos son siete minutos entonces tanto no es por vídeo si un solo vídeo dura siete minutos así corrido entonces eso se aplica perfectamente para el rango de 5 a 7 creo que son de 4 a 7 algo así pero si no es un vídeo 100 otro vídeo 100 otro vídeo 100 de menos de cuatro minutos hablando específicamente para que no haya ninguna confusión entonces bueno familia vamos a empezar a escuchar con esta empezar esta acción perdón con esta canción del bolo que se llama a smile this is so everybody smile let's go feel bad you always have a big smile in your face and uh i want to dedicate this song to to anyone who needs a smile ladies and gentlemen smile let's go let's go a smile a 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 la letra está hermosísima está hermosísimo lo que dice la canción la neta muy muy real a 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 ¿En qué momento se acabó esto? Esto último, chécate cuántos segundos Se avienta en el Eh Si te puedes ir a la tienda a comprar unos Unos chiros, una soda Te puedes hacer un café Te puedes preparar un lonche Y vuelves y tu vida es tan Eh Es tremendo Si me dijo algo Evelyn sobre este video No quiero abrir ahorita aquí el correo Porque si no Voy a mostrar el correo de Evelyn Y hay que respetar la privacidad Pero algo me dijo De este video cortito Esto yo había escuchado Esa de Nesundorma Creo que se llama Ya la había escuchado en otro video Que me recomendó Eh Pero Al final no era así como esto Esto está todavía más padre Qué lástima que se acabó el video Eh Hijo Nada más me quedo picado De esto si me acuerdo Del Ave María Me dijo Evelyn Que habían cantado ya algunas veces Junto al Papa O algo así Eh Y bueno Ave María es una canción Pero creo que todos conocemos Eh Y al menos aquí en Monterrey A las Doce Del mediodía Si eres de Monterrey Confírmame por favor A las doce del mediodía En el radio Siempre Está escuchando la canción Y si son las doce Y la canción apenas va a la mitad No les importa Te cortan la canción Y sale una voz Bien ronca Diciendo Son las doce del día Es la hora del ángelus Y empieza Ave María Gracia plena Algo así Entonces Creo que esta es Eh Sin ser fan de esta canción como tal Es espectacular Es una obra de arte Vamos a escucharle con el bolo Creo que va a estar 400 veces A ver si es esa que diga Amor Nel tu sguardo Senza età La dolceza E verità Armonía profonda C'è un mistero Dentro te E va oltre la realtà Como un ángelus E va oltre la canción Da cui nasce Il cantone Ave Maria Canta l'anima mia No, pues definitivamente me equivoqué, me equivoqué de canción, esto no la conocía. No, pues definitivamente me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. 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 Vida, vemos tantas cosas que nos duelen, que son parte de la vida, que otras cosas esperamos, que es lo que pedimos de la vida. Vida, no, ya no es posible, no gastar inútilmente, tanta vida, no hay nada más hermoso que la vida, y hay quienes no entenderán jamás, que se nos va, se nos va. Vida, la única verdad en este mundo, nunca lo debemos olvidar, que se nos va, se nos va. Vida, la única verdad en este mundo, nunca lo debemos olvidar, se nos va. Vida, la única verdad en este mundo, nunca lo debemos olvidar, que se nos va. Vida, la única verdad en este mundo, nunca lo debemos olvidar. Vida, la única verdad en este mundo, nunca lo debemos olvidar. No sé cómo la vida pasa tan rápidamente. No sé cuántos años tengas tú, yo tengo 39 años, recién cumplidos ahora en septiembre. y yo no sé en qué momento se me fue la vida digo, si Dios así lo quiere me faltan algunos años más para vivir no lo sé, mi vida está en sus manos y él sabrá cuánto tiempo me tiene aquí pero el punto es si me volteo hacia atrás digo, hace algunos años apenas estaba terminando la universidad y me voy un poco más atrás y estaba empezando la universidad años atrás de mi primer trabajo y cosas así, dices, en qué momento hace tan poco estaba celebrando apenas mis 15 años en mi casa con unos amigos en qué momento se nos va la vida la única verdad en este mundo, dice la canción la vida es hermosa pero hay que saber vivirla la vida hay que saber vivirla porque se nos va en un instante ahorita mis hijas antes de dormir me dieron un abrazo un beso y no me querían soltar me abrazaron, me abrazaron y yo las abrazaba y decía mi hija la mayor tiene 13 y la menor tiene 7, 8 y yo decía en qué momento lo de hacer unos años las tenía aquí cargadas están cambiando el pañal y ahorita ya están grandes se nos va la vida se nos va la vida esta canción no sé si sea de los chicos o sea un cover me gustaría escuchar si es que ellos tienen canciones inéditas me encantaría escucharlas si esta es una de ellas pues háganmelo saber pero es bonito escuchar bonitos mensajes pero también con bonitas voces es un complemento perfecto o sea reflexionas me siento ahorita reflexivo muy reflexivo entonces bueno Evelyn eres una crack como siempre muchas gracias muchas gracias por por sugerirme estas cosas bellas de reaccionar soy fan soy ilvo lover como dicen por ahí ya declarado ya cuando escuchas un grupo en tu carro sin que nadie te lo pida ya caíste entonces este pues si muy feliz molto bene molto bene un saludo a toda la gente que me ve de Italia trataré de preparar un mensaje en italiano próximamente pero sono impresionante como il volo familia aquí vamos a parar que hermosas canciones de verdad esta última fue un cerrar con broche de oro sin querer queriendo como diría el chavo del ocho yo les mando un abrazo grande Dios les bendice portense bien cuídense mucho y nos vemos muy pronto chao un saludo a la próxima y nos vemos un saludo a la próxima